Hola, mi nombre es Miguel Rodríguez, soy de Bolivia, represento el proyecto Huella de Ciudades que ha estado trabajando en los últimos 18 meses en las ciudades de La Paz, Bolivia, Quito, Ecuador y Lima, Perú con el objetivo de medir las huellas de carbón y las huellas hídricas, tanto de los gobiernos municipales como de las ciudades como indicadores de desempeño ambiental municipal y apoyando en última instancia hacer planes de acción de las ciudades para reducir sus huellas y conducirse en un camino de desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio climático.